James Cameron sabía de la implosión del submarino del Titanic desde el domingo. James Cameron, el director del Titanic, quien está obsesionado con el océano, quien bajó en más de 30 ocasiones a los rezos del Titanic, quien estuvo en la fosa de las Marianas a 11.000 metros de profundidad, quien tiene su propio sumergible, y que era un amigo muy cercano de uno de los tripulantes que perdió la vida en el sumergible Titán. Bueno, este James Cameron sabía de la implosión desde el domingo. Ahora bien, el domingo se dio a conocer que el sumergible Titán, el cual tenía como misión llegar al Titanic, había desaparecido. Es por eso que comenzó una gran búsqueda, y aunque había pocas esperanzas, al final, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá, y varias organizaciones y grupos de expertos, hicieron un gran operativo de búsqueda y rescate para intentar encontrar y salvar la vida a los tripulantes del Titán. Mientras tanto, el mundo conocía datos sorprendentes, incluso polémicos, acerca del Titán. Como por ejemplo, que no había sido inspeccionado por ninguna autoridad, o que se conducía con un control de videojuegos. Además, que el costo por pasajero era de 250 mil dólares, es decir, 5 millones de pesos. Se supo también quiénes eran los 5 tripulantes, el piloto, quien había creado la empresa Ocean Gate y era su director actual. Es decir, el sumergible Titán era suyo. Además, iba un rico millonario, el cual estaba obsesionado con el Titán. Iba acompañado de su hijo, quien no quería subirse y se encontraba aterrado, pero que aceptó hacerlo como regalo para su padre por ser día del padre. Iba también otro explorador, el cual tenía varios récords guines, e incluso había ido al espacio. Y por último, el amigo de James Cameron, un investigador francés, que había visitado el Titanic en el fondo del mar en varias ocasiones. Ahora bien, mientras hacía la operación de búsqueda y rescate, James Cameron no había hablado. Pero cuando por fin se reveló que habían encontrado restos del Titán, y que todo indicaba que se había dado una implosión, y que incluso una tecnología secreta de Estados Unidos, cerca del momento en que el Titán perdió comunicación, escuchó un sonido, el cual pudo haber sido la implosión. James Cameron sabe de esto. Incluso, es una película donde en una escena se muestra una implosión. Esta es una misión muy parecida a lo que le ocurrió al Titán. Las imágenes son perturbadores. Y antes se había hecho una animación que mostraba el momento de la implosión. Pero para muchos, las imágenes creadas por James Cameron eran más impactantes. Ahora bien, James Cameron conocía el viaje que estaban realizando millonarios para ir al Titanic, y cómo no se escucharon las advertencias de que algo no estaba bien. Tras esto, él dijo, No recordamos las lecciones del Titanic. La arrogancia y la soberbia que enviaron ese barco a su maldición, son las mismas que mandaron a los ocupantes del sumergible Titán a su destino. Y rompe el corazón. Se podía haber evitado. Ha sido una farsa prolongada y de pesadilla. Esperaba estar equivocado, pero sabía que no lo estaba. Me siento fatal por las familias que han pasado por todas estas falsas esperanzas. Es así que James Cameron dejaba ver que ya sabía el desenlace y que desde el mismo domingo supo lo que había sucedido. Y es que esas misiones son muy peligrosas. Incluso, todos los que se subían al Titán antes tenían que firmar un contrato donde aceptaban morir de todas las formas posibles. Y todas ellas muy perturbadoras. Aún así, para muchos, es mejor que los tripulantes hayan fallecido por una implosión y no por falta de oxígeno. Porque la implosión, en tan solo unos segundos, acabarían con la vida de las personas sin sufrir la agonía de morir por falta de aire. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.